Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo les va? Yo soy Germán Rodríguez. Sean nuevamente bienvenidos a esta lectura del tarot, donde vamos a estar abordando temas como el amor, la economía, el trabajo y la salud. Si ya no están suscritos, les recomiendo suscribirse, así no se pierden ni uno de los videos que subimos a diario para cada uno de los signos del horóscopo. Una lectura del tarot diaria, donde vamos a estar recorriendo esos tres temas. Y antes de barajar el mazo y durante, les quiero invitar a suscribirse y a comentar al final del video que tanto resonó la lectura con ustedes. Y suscribirse a nuestro canal de TikTok, que estamos haciendo vivos cada vez, cada semana. Y a nuestro perfil de Instagram, donde vamos a estar subiendo todo tema de esotérico, de tarot, cosas que les pueden interesar bastante. Así que terminada esta barajada de mazo sagrado, quiero que concentren sus energías a ver qué nos depara la lectura del día de hoy. Vamos a comenzar con el amor, vamos a seguir con la economía y la salud. Tres cartas para cada área, las cuales nos van a indicar el camino a seguir y nuestro presente. ¿Ok? Así que acompáñenme a leer estas cartas hermosas. Muy bien. Amor, 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 amor. Para el amor tenemos tres cartas invertidas. Ok. Tres cartas invertidas para el amor. La primera es la reina de copas. La reina de copas invertida. Esta bella dama nos indica que podés estar experimentando desequilibrios emocionales. Podés indicar dificultades, sobre todo para expresar los sentimientos, o para conectar emocionalmente con tu pareja, amigos, seres queridos en general. ¿Te sentís capaz de abordada, desbordado por tus emociones? ¿O tenés dificultades para establecer límites saludables? Esta carta nos está animando desde un principio a trabajar en nuestra autoestima, en nuestra capacidad para manejar las emociones de una manera constructiva. Y la segunda carta que tenemos es el mago. El mago invertido, el mago invertido, que nos habla de bloqueo, de falta de dirección en tu vida amorosa. Capaz te sentís impotente o incapaz de manifestar tus deseos en el ámbito del amor. Capaz te encontrás luchando con la falta de comunicación, o la falta de claridad en tus relaciones. Así que es una carta que nos anima a buscar dentro de nosotros mismos, para encontrar ese poder que nos falta. Esa determinación para transformar nuestras relaciones en un algo positivo, en algo que nos llene de una vez. El 10 de oro es invertido. Nos habla de dificultades, sobre todo en la vida familiar. Es una carta que nos habla de dificultades del lado financiero con nuestras familias, o indicar tensiones o conflictos en el hogar, que vayan a dificultar nuestra capacidad para encontrar armonía y paz. Cuidado con esta carta. La carta, de igual manera, nos anima a abordar los problemas que tengamos, para poder trabajar en una construcción total de las cosas que nos estén pasando del lado familiar. Tener cuidado con eso. Nos habla de mucho cuidado con nuestra familia, del lado económico, con nuestra familia. Lectura complicada para el amor, en el día de hoy. Lectura complicada, en la cual vamos a tener que trabajar nuestras emociones, en nuestra orientación, y a tener cuidado con los problemas que puedan presentarse en nuestra familia. Vamos a ver qué piedra preciosa nos va a acompañar después de esta lectura, para poder mejorar toda nuestra energía en torno al amor, a la familia y a nuestros seres queridos. Y es el Peridoto. El Peridoto nos habla de lecciones vitales, de liberarnos de patrones negativos, recurrentes, que nos permita conocer la lección y la bendición que esta situación capaz de estancamiento, de negatividad nos está ofreciendo. Todas las situaciones negativas, positivas, son una enseñanza en nuestras vidas. Vamos a continuar con el trabajo, la economía, todo lo que tiene que ver con el dinero. Tenemos al sacerdote invertido, al colgado y al caballo de bastos invertido. Vamos a comenzar con el sacerdote invertido, que nos habla de conflictos internos en torno al ámbito económico. También puede hablarnos de falta de ética. Puede ser que estés por luchar con decisiones morales o éticas, relacionadas con tu carrera, con tus gastos, con todo lo que tiene que ver con lo económico. Vas a sentirte tentada, tentado, por seguir un camino poco ético, poco moral, poco claro, en tus asuntos financieros, pero es una carta que nos dice alto. Una carta que nos dice, busquen la honestidad, busquen la integridad en todo lo que tenga que ver con lo financiero. que sigamos nuestra conciencia. Que sigamos nuestra conciencia que nos habla de hacer las cosas bien. El colgado es una carta que nos habla de hacer sacrificios temporales para estar bien a largo plazo. Capaz estás en un periodo de pausar un poco las cosas, de espera, o de tomar decisiones difíciles en relación a tu trabajo, a tus finanzas. Pero es una carta que nos hace acordarnos de que cada paso, cada decisión, por más chiquita que sea, vale la pena. Nos acerca un paso más a todo lo que tiene que ver con nuestros objetivos, nuestras metas. Es una carta que nos habla de ser pacientes y a confiar en nuestros esfuerzos. Una carta que nos habla de mirar las cosas de otro lado. ¿Ok? Y el caballo de bastos, por último, nos habla de falta de dirección. Falta de dirección en nuestros proyectos económicos. Puede ser que nos encontremos luchando con la procrastinación, la falta de motivación en relación con nuestras metas. Capaz que nos sentimos estancadas, estancados, frustrados capaz, y que nos animemos a buscar nuevas formas de inspiración. Si algo nos aburre, si algo capaz que no nos está dando fruto, tener paciencia. Que tomemos medidas para avanzar en eso. Si no lo vemos ahí que está estancado, paciencia. Pero estamos luchando con la procrastinación, así que vamos a ver si esos problemas que tenemos financieramente no vienen de un lugar más interno. ¿Ok? Vamos a ver una piedra preciosa la cual nos acompañe y nos mejore nuestra energía para el ámbito económico. Y me saltó esta. Así que vamos con la Pofilita. La Pofilita es una carta que nos habla de apoyo creciente. Una piedra preciosa que nos habla de apoyo creciente. Que te centres en lo positivo y estés dispuesta o dispuesto a recibir ayuda, la cual te va a abrir puertas de la abundancia, tanto en forma de apoyo como de oportunidad. ¿Ok? Muy bien. Y vuelta a todos los oráculos y vamos a ponerlo bien. Muy bien. Vamos a finalizar esta lectura del tarot del día de hoy con la salud. Aquí de nuevo tenemos tres arcanos mayores. Tres arcanos mayores. El loco para la salud representa el inicio de Nubia. Representa el inicio de una aventura en nuestra vida, incluyendo tanto así la salud y el bienestar. Nos puede indicar que estamos listas, que estamos listos para embarcarnos en un viaje de autoconocimiento, de autodescubrimiento, de crecimiento personal en relación con nuestra salud física y nuestra salud emocional. Es una carta que nos habla de estar completamente abiertos a buenas nuevas experiencias y a explorar nuevas formas de cuidar de nosotros mismos. La segunda carta es la Ruega de la Fortuna, lo que nos dice que estamos experimentando muchos cambios en nuestra salud y en nuestro bienestar. Estamos en un periodo de transformación, estamos en un periodo de crecimiento, bien acompañada de la carta anterior. Así que vamos a experimentar altibajos, pero es natural de la vida y siempre hay oportunidades para el crecimiento y la renovación. Así que confía en el proceso, aceptá los cambios que vienen con la Rueda de la Fortuna. Y la última carta es el mundo, pero el mundo invertido. la cual nos habla de un sentimiento de falta de realización, de falta de satisfacción con nuestra salud en este momento. Así que tenemos que estar luchando con esos sentimientos de insatisfacción, capaz que de incompletitud en nuestra vida en general. Así que busquemos esa plenitud, busquemos esa realización dentro de nosotros mismos en vez de buscarla en lo exterior. Acordate que la verdadera felicidad proviene de vivir auténticamente y en armonía con nosotros mismos y, bien dicho, con el mundo que nos rodea. Vamos a ver qué oráculo nos va a acompañar para que mejoremos nuestra salud. Tenemos a el cuarzo transparente o el cristal de rock. Permitite a vos misma, a vos mismo, sentir todas tus emociones. El espectro completo de tus emociones te envía mensajes y, sobre todo, consejos importantes. Así que vamos a hacerle caso a nuestra mente, a nuestro consciente, a nuestro subconsciente también. Espero, como siempre, que esta lectura te haya brindado claridad y un espíritu combativo para poder seguir modificando a mejor tu destino. Yo soy Germán Rodríguez, espero que esta lectura haya razonado contigo y si fue así, me encantaría que me lo dejes acá abajo en la caja de los comentarios. Te espero en el día de mañana, bendita o bendito seas, muchas gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.